Hola, 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 hola y sean bienvenidos una vez más a su programa favorito El programa que no anda contemplando jugadores Y peor, sin ser pomponera de ningún club Los irreverentes del fútbol Segmentos deportivos que hablamos de nuestro fútbol nacional Antes de comenzar, les pedimos que se suscriban al canal para estar pendientes de los nuevos videos Y ya sin tanta paja, ¡Comenzamos! El octagonal de CONCACAF ya definió a sus tres clasificados de manera directa al Mundial de Qatar A disputarse en diciembre, así como la nación que disputará el repechaje Pese a que Canadá se desinfló al final de la eliminatoria por la misma certeza De ya tener asegurada su calificación No perdieron el primer puesto a lograr 28 puntos de 42 posibles Perdieron con Costa Rica y Panamá de visita en las últimas tres jornadas Y pensar que Honduras estuvo en las cuerdas del ring a esta selección al inicio del torneo Pero al final la caída mental del equipo ante Estados Unidos hizo imposible levantarlos México La selección enana venció a El Salvador por 2-0 en el Azteca En un partido de trámite que si no lo ganaban Realmente iban a dar mucho más de que pensar Sinceramente no sé qué va a hacer este equipito en la máxima competición Porque no juegan a nada Si no es por ese autogol del pitufo Lacayo Es muy probable que hubieran estado la última jornada preocupados por Costa Rica Ya hasta se quieren bajar al Tata Martino almentado Piojo Herrera Que se quiere aprovechar de que el Tata tiene un dolosito para clavarle el puñal ¡Judas, papá! Estados Unidos acaparó el último boleto a Qatar aunque perdió con Costa Rica Los gringos tienen una generación de oro que de todas formas perdió contra un cachimbín de huirros ticos desconocidos Liderados por el Keylor Tapas Felicidades para Luis Suárez Le dieron muy duro y nos cayó la boca a todos ganando 19 de 21 puntos posibles en la segunda vuelta Y bueno, los hermanos ticos ahora deberán enfrentar a Nueva Zelanda en un partido que en la previa se mira factible Para que los centroamericanos logren el pase al Mundial Habrá que sacar ventaja en casa y saber lidiar con la presión en Oceanía Otra historia sería si el rival fuera a Australia como le tocó a Honduras en 2017 Los ticos tienen todo para clasificar y esperamos de corazón que lo hagan Y bueno, cabe la mención de los otros equipos como Panamá Que se mantuvieron en el Mundial casi toda la octagonal De donde nos eliminaron incluso Pero la vida da vuelta si nosotros les devolvimos el favor Les empatamos, luego los macaneó, los gringos y ahora están fuera por hocicones De Jamaica y El Salvador Lo único que podemos decir es que también aplastaron a Honduras en el Olímpico Y bueno, de la bicolor, solo expresamos que será el gran ausente de este Mundial junto a Italia Que de forma sorpresiva cayó eliminada ante Macedonia del Norte